¡Hola! ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Miren, quería mostrarles la cena del día de hoy. ¿Están listos? Déjenles muestro. Bueno, primero déjenme mostrarles que hice un arroz. Aquí está. Un arroz blanco, que todos sabemos cómo hacer. Unos vegetales, rostizados en el horno. Bien, bien rico. Y aquí está. Déjenme mostrarles. Miren nada más. Esta es la cena del día de hoy. Se las quería mostrar porque esta receta y este paso de cómo hacer estos pollos, ya los tengo aquí en mi canal. Pero lo hice, si ustedes recuerdan, los hice con el pavo del Día de Acción de Gracias. Pero en esta ocasión lo hice en pollos. Miren. Es la misma receta, la misma técnica. Y queda muy, muy delicioso. Muy fácil y muy rápido, la verdad. Así que, anímesen a prepararlo. Ya están todos los ingredientes paso a paso. Y creo que es un video en vivo que tengo aquí en el canal de YouTube. Así que si no lo has mirado, te invito a verlo. Y creo que es el video con más vistas que tengo. Que es el día de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, el pavito. Y aquí en esta ocasión pues lo hice con pollos. Aquí están, miren. Miren qué bonito se mira. Y ya ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten, la verdad. Miren, pues de aquí yo puse esos vegetales. También a rostizar aquí en el horno. Pero ustedes pueden hacer cualquier vegetal que se les antoje. Pueden hacer el arroz que a ustedes más les guste. Yo por más rápido un arrocito blanco. Porque también a mis hijas es el que más les gusta. Pero ustedes pueden hacer un puré de papa, una ensalada. Otros diferentes vegetales como mencionaba. La verdad que la idea es de ustedes, chicas. Para que hagan de cena mañana, al fin de semana o el domingo. Se imaginan un domingo después que reúnan toda la familia. Y ustedes saquen esta bonita presentación. Uy, les va a encantar. Les va a encantar. Y aparte que está muy, muy, muy sabroso. Así que se los recomiendo. Muy fácil, muy rápido. Ya solo ustedes lo preparan. Y si gustan lo pueden dejar marinar toda la noche. Y el siguiente día lo pueden meter al horno. Bien tapadito. A 350 grados por una hora. Después los destapan. Y suben la temperatura a 450 grados por 30 a 35 minutos. Para que agarre ese colorcito. Miren que bonito. Y para que el pollito ya esté bien, bien cocinado. Y ustedes sacan así. Y ahí me cuentan. Y van a ver que a todo el mundo les va a encantar. Y van a agarrar muy buenos compliments. Les van a decir. Que buena te quedó la cena. Bueno, las dejo. Muchísimas gracias por haber mirado este pequeño video. Recuerden que las quiero mucho. Si no has suscrito a este canal. Pues te invito a que lo hagas. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por el apoyo y por el cariño que todos ustedes me están brindando. La verdad que mil, mil gracias. Y pues que tengan una bonita semana. Hoy es lunes. Que se la pasen chévere. Y pues recuerden que ya viene el 5 de mayo. Para todos los que celebramos. Para todos los mexicanos. Y para todas las personas bellas. Que celebran juntamente con nosotros. Pues muchísimas gracias. Y pues también ya viene el día de las mamás. El día de las madres. Que Dios les bendiga. Otra vez. Muchísimas gracias. Y ojalá que les haya gustado. Pues como quedan. Miren el pollo. Aquí está. Así es como quedan. Así que los invito a que lo hagan chicas y chicos. Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo y un beso.